¿Qué es el día de los niños? Yo estoy de negro. Les dije, está bueno. Hoy ponemos un poco más de onda. Ya aparte el día está espectacular. Nos tocó un día increíble. Tiene que ver con la energía que ponemos todos. Quien contentos. ¿Es difícil vestirse de chupieta? Para este evento que es de día. No, en realidad era un elegante sport. O sea, yo en realidad me puse esto que... A ver, mostremos. ¿Ves? O sea, tengo... Ay, hola. ...palón, sangre, pinta. Tanto que se sentí como muy... ¡Hala! muy durita acartonado este pero está bueno ahí viste los looks están a poco vení con el pijama pero no no se banca aparte estás con la cabeza en otra cosa viste que te pones ropa hola mi querida viste que te pones ropa y y decís ay no que calor cuando venís acá te dice calor por otra cosa estás viviendo con los premios y a ver que te vas a ganar y que eso pero bueno es una gran fiesta y hay que pasarla bien depende y eso que se lleva contame ¿qué pasa con los dos? ¿qué pasa? ¿cuánto dos? pero bueno dura el verano y todo el invierno ah bien va el blanco cuando hay que salir la canita acá hay que empezar a emparejar y se usa mucho el gris así que a nosotros no vino bárbaro la gente más grande pero muchas gracias así que bueno gracias a ustedes por estar ahí bueno venimos a ver con cuántos podemos salir agarramos todos de las manos yo me traje la bolsa por la mano si no me entran viste pero no bueno ojalá la repartica esté bien y bueno los jurados saben lo que elige me parece mal lo bueno es que estemos todos los colegas reunidos y bueno festejando este evento de los premios bárbaros muchas gracias gracias mi amor suerte hola mi amor ¿cómo estás? muy bien ¿vos? bueno al fin le puedo entrevistar uno de los pocos personajes que se me había tapado muy bien ¿cómo andas? muy bien ¿vos todo bien? muy bien ¿qué representa para vos ser bien argentino? bueno para mí bien argentino es un antes y un después yo creo que bien argentino para mí tiene mucho significado desde la parte que estamos haciendo el espectáculo con nuestra música con nuestros artistas artista de Córdoba artista de Oncativo de Oliva digamos hay mucho talento acá entonces que esto haya explotado de la manera que haya explotado y para mí es es mágico para mí en argentino es mágico y es un espectáculo argentino puramente argentino ¿y cómo es eso de fomentar la industria y las cosas nuestras? ¿qué tanto no se ve en la tele? y lo que pasa es que Ángel Carabajal tuvo esta idea de darle al folclore una vuelta de tuerca ponerle esta cosa moderna contratar gente de la televisión que la gente le llamó poderosamente le genera curiosidad que era un eripino que era un amarzol que nos vende de otro lugar y cuando tenía el serie dice ah bueno le sacó lo mejor lo mejor de nosotros y le dio también una entidad a nuestra música o sea con una evolución que me parece que está buenísimo de hecho yo creo que el resultado está en el público la gente sale y está feliz de que nosotros estemos representando nuestra música a mí me perdona cuando lo interviste esa vez que te me escapó que te me fuiste vos me dijo que la gente siente que es un click cuando va a ver bien argentino sí hace un click porque tocas distintas partes emocionales yo creo que pasas por la risa por el humor y de golpe te encontrás con una chacarera que también se utiliza la piel y de golpe te encontrás con un tango que hago porque no septiembre del 88 y de golpe a la bel embarazada cantando gracias eso es el reloj digo vengo a ofrecer mi corazón con la criatura digo está muy lindo y aparte es muy real es lo que nos pasa a todos nosotros o sea no es ficticio por eso también que llega mucho esto que toca el corazón de cada argentino y la última como tomas honestamente cuando yo los fui a ver y me invitaron Saúl me hizo llorar de la risa por como tranquilaba vos como te lo tomas no ya me divierte más yo le dije a Saúl hacerme pelota porque a mi me encanta yo juego con eso juego está todo tan como que no se puede decir que no podés que no chicos hay que relajar un poco a ver yo siempre digo estamos tan cagados a palos tan cagados a palos pongámosle un poquito de humor ahora todo el mundo sale si te tocan si te agreden si te tocan yo entiendo que hay que defenderse pero bajemos un poco los cambios porque ya estamos tan cagados a palos y encima ahora volvemos a la época de los cavernícolas no, no ya es insoportable vivir así no se puede no se puede hay que hacer terapia chicos o sea la gente que tiene problemas que no se hace terapia que no me rompan las pelotas así que no pero bien bien contento bueno muchísimas gracias Marcelo y nos estaremos viendo gracias a vos y me alegro verte nuevamente mi rey lo mejor chao chao